¿Qué es la dictadura? Y sobre eso construimos este país, sin embargo, el estado totalitario implica. Y en estas jornadas vamos a ver algunas cosas de lo que es un país sometido a una dictadura. En el siglo XVI, esa fue toda la guerra que vivimos, por el Salamanca, en otro sitio en el que no hubo guerra. Y sin embargo, durante mucho tiempo hubo desaparecidos, fusilados, torturados, anticlericalismo de la república. Y también hubo muchos curas en el frantismo que fueron represaliados, que fueron encarcelados. Se represalió a maestros, como se persiguió y como se cercenó la posibilidad de una educación en valores, realmente en valores en nuestro país. Y sobre todo, pues a las personas que tienen a lo mejor en su cabeza alguna duda de qué consiste una dictadura, pues van a poder ver una serie de caras de ese poliedro que es un estado totalitario a través de los enfoques que dan todos estos documentos. En las sedes de los partidos. Por otro lado, tampoco entiendo muy bien el caso concreto de la sede del partido en Valladolid. Bueno, pues lo hacen ante un edificio que a la hora en la que se manifiestan está vacío. En fin, tampoco entiendo muy bien cuál es la finalidad. Y ahí sí tengo que decir que, hombre, ver al vicepresidente de la Junta gritar las lecheras a la frontera o al consejero de Industria saltar mientras se grita puto rojo el que no vote, pues chico, no sé. Realmente me cuesta imaginar que gente de orden incurra en ese tipo de comportamientos. Yo creo que ya tengo una experiencia política en esta vida, he sido oposición, he sido gobierno y me he manifestado muchas veces. La verdad es que cuando uno representa ya al conjunto de los ciudadanos según qué actitudes, pues la verdad es que es bastante pobre. Respecto del papel del Partido Socialista de Castilla en la investidura, pues todas las federaciones del Partido Socialista de Obrero Español de España no va a tener un protagonismo especial. Si me preguntas si voy a ser yo el que intervenga, ya lo puedo desvelar, no, yo no voy a intervenir. O sea que, no, no, intervendrá el candidato a presidente del gobierno, que es el señor Sánchez, y el portavoz parlamentario, que es Pachi López, lógicamente. Los sectores más conservadores de este país, pues no sé qué pensarán. En fin, los conservadores convoquen huelgas generales. Tampoco creo que les vaya a servir de mucho, sinceramente. Ni creo que vaya a tener, si es que finalmente van adelante con ella, no creo que vaya a tener mucho éxito. La gente en este país quiere trabajar. Afortunadamente hay mucho trabajo. Hay una situación económica que no es mala, que es una situación económica, salvo en términos de inflación, sobre todo en términos de empleo, es una situación razonablemente buena. Y la gente está a trabajar. Vienen las navidades y la gente quiere trabajar y quiere ganar dinero y quiere tener una vida normal. Bueno, respecto de lo primero, evidentemente hay un punto de comparación, que es que las dos leyes hacen tabla rasa con respecto a unos acontecimientos. Evidentemente no son comparables. La del 77 hacía tabla rasa con acontecimientos que se habían producido a lo largo de casi 40 años. Incluso, y hay que recordarlo, la ley de amnistía del 77 perdonaba delitos de lesa humanidad. Es decir, que había muchos asesinatos, purgas, que quedaron completamente al margen de la justicia como consecuencia de esa decisión. En esta estamos hablando de un horizonte temporal menos amplio y de delitos menos graves, obviamente. Por lo tanto, la comparación no es posible porque una amparaba o perdonaba delitos muy graves y esta otra va a pasar página de delitos menos graves. En todo caso, tienen un elemento común que es que se hacían por un interés superior. La del 77 sentó las bases de las que conocemos como transición democrática y esta, no sé si acertada o equivocadamente, pero desde luego lo hizo. Y esta pretende recomponer definitivamente una situación que se desbocó en el año 2017 en Cataluña y que hasta el punto de que sucedió lo que todo el mundo conoce. Y en este momento de lo que se trata con esta medida es de que se cierre ese capítulo y vayamos a una situación de normalidad democrática absoluta en la que los representantes de los ciudadanos ejercen sus funciones con normalidad en el ámbito democrático dentro de la Constitución y con respeto por la ley.